Con severas huellas de tortura fue localizado con vida un hombre de aproximadamente 27 años de edad, el cual fue brutalmente golpeado y abandonado en un terreno ubicado sobre la calle Francisco y Madero en la colonia Frisas de la Primavera en Zapopan. Fueron habitantes de la zona quienes hicieron reportes al 911 para que finalmente paramédicos le brindaran los primeros auxilios y lo trasladaran en estado regular de salud hasta un puesto de socorros. Para conocer más detalles de esta y más noticias, te invitamos hoy en Punta de las 11 de la mañana a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición todos los sábados. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!